Yendo a lo que hablamos con el titular de la EBI, Nicanor Duarte Frutos, mencionó sobre el tema del FONACI, de la ley de FONACI, cuando le estábamos consultando sobre la deuda que tiene el gobierno argentino con el nuestro, con Paraguay, que son de 110 millones de dólares y que ahora estarían pidiendo que se honre esa deuda. De ahora al más, mencionaba incluso también el titular de la EBI que es necesario modificar la ley de FONACI, debido a que no existen informaciones o detalles de qué impacto tuvo el dinero que se destinó para los municipios a nivel salud y educación, que fueron de 400 millones de dólares. Esto era lo que nos decía el titular de la EBI, Nicanor Duarte Frutos. Yo creo que la ley debe establecer normas nuevas, en el caso de FONACI, no se puede entregar tanta plata a municipalidades que no tienen estructura, no tienen técnico, no tienen modos de ejecutar ni de rendir cuenta. ¿Hay que centralizar nuevamente los recursos? No sé si centralizar, pero establecer sistemas de transferencia que aseguren la ejecución y la eficacia de los recursos. No, 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 las binacionales no pueden encargarse de FONACIDE, en todo caso al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, en una coordinación más dinámica y que de mayor control con las gobernaciones, con los gobiernos regionales y municipales. Esta es la primera voz, así a nivel gubernamental, que habla sobre modificar esta normativa, la ley de FONACIDE, con respecto a los controles, porque, como él señalaba, son 400 millones de dólares que ya se destinaron, ya se transfirieron a los municipios, pero que hasta ahora no se vio el impacto. Es decir, en las instituciones educativas, donde siempre hay reclamos de que no existe, por lo menos, una buena infraestructura para las escuelas que hay en el interior del país y también en el Departamento Central, como se observan en cada cuestionamiento que hacen los estudiantes. Eso fue, por lo menos, uno de los detalles que estuvimos hablando aquí con las autoridades que estuvieron presentes en el Palacio de Gobierno, así como también más adelante estarán viendo ya los detalles sobre un anuncio que hizo la ministra de Sena Vico, Carina Gómez, así como también la de CEPRELAB, María Estefanía González. Con ustedes.